Hola comunidad, bienvenidos a Libreby, un canal sobre tecnologías libres. En el video de ayer mostramos cómo actualizar Debian 11 a Debian 12 y nos habíamos quedado en esta parte, en la parte de que durante el proceso de actualización Debian nos dejaba la versión anterior de Postgres, en este caso Postgre 13 y además nos instalaba Postgre 15. Entonces lo más recomendable por supuesto era, es actualizar esta versión de Postgre de la versión 13 a la versión 15 y nos habíamos quedado ahí. Recordarle que todos los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción del video le dejamos el enlace al canal en esta plataforma. Bueno, también vimos que en el video de ayer habíamos hecho una aplicación sencilla, una aplicación PHP, que por lo tanto para simular un ambiente de producción, por lo tanto teníamos Postgre SQL instalado, teníamos Nginx como servidor web, PHP y PHP FPM. Nos había ido bastante bien con la actualización de Nginx y de PHP de manera general, pero en el caso de Postgre sí era necesario hacer algunas cosas para poder actualizar de una versión a otra. Y me imagino que esto Debian lo hace de esta manera para evitar una catástrofe, para evitar que si algo le va mal, pues tenga la versión de Postgre anterior y la versión actual y así su aplicación no deje de funcionar por un largo periodo de tiempo. No obstante, como dije ayer, lo más recomendable es ejecutar el proceso de actualización en un servidor de prueba. Coger solo un servidor para eso y ejecutar este proceso de actualización. No obstante, vamos a ver hoy cómo podemos actualizar esa versión de Postgre 13 a Postgre 15. Para ello, teníamos aquí las instrucciones que nos daba el mismo proceso de actualización de Debian que debíamos usar esta herramienta y esa herramienta es la que vamos a usar en el día de hoy y es muy sencillo de usar, realmente es muy sencilla de usar. Para ello, tengo aquí la máquina virtual de ayer. Entonces, esta máquina virtual ya está usgradeada. Hemos actualizado el sistema operativo. Si vemos en ETC Postgre, vemos que está la versión 13 nada más y entonces necesitamos actualizar esta versión a la versión 15. Para ello, vamos a usar el comando pg-gradecluster como ROOC, ejecutar este comando como ROOC y simplemente lo único que le vamos a hacer es especificar la versión anterior y el clúster que queremos actualizar. En este caso, un mail. Comienza el proceso de actualización. Como pueden ver. Luego, me está actualizando la base de datos demo. La base de datos demo es una base de ejemplo que nos hemos descargado de este sitio que es una base de datos que tiene información sobre vuelos y por supuesto es una base de datos no reales de demostración pero que usted puede usar sin ningún problema porque está liberada bajo la licencia PostgreSQL es decir, una licencia libre. Como hemos visto, ya el proceso o como estamos viendo ya el proceso de inmigración culminó no obstante, no obstante nosotros podemos detener yo creo que está detenido lo teníamos detenido el servicio de PostgreSQL bueno, no nos aparece podemos ver que no está habilitado el servicio de PostgreSQL 15 ni podemos ver el status de PostgreSQL 13 entonces lo que debemos hacer es podemos eliminar ya este clúster pero antes de eliminarlo vamos a iniciar el servicio de PostgreSQL en este caso vamos a ver el status bueno, está inactivo no, no se inició vamos a ver el status de PostgreSQL 15 tampoco está activo si lo iniciamos a ver qué pasa vamos a ver el status dice que está activo ahora vamos a ver nuestra aplicación y como pueden ver ya está funcionando nuestra aplicación tal y como habíamos visto en el día de ayer ahora durante el proceso este proceso de actualización quedan algunas cascaritas que debemos limpiar y para ello debemos ejecutar el comando vamos a ejecutar este comando para eliminar el clúster de la versión 13 y vamos a eliminar todas las herramientas relacionadas con PostgreSQL 13 en este caso vamos a coger aquí PostgreSQL 13 y PostgreSQL 13 le decimos que sí vamos a hacer un apt auto remove le decimos que sí y verificamos que nuestra aplicación siga funcionando correctamente ahora hay otra cosa también el proceso de actualización de PHP pues nos dejan este proceso nos deja algunas cascaritas de PHP en este caso habíamos actualizado a PHP 8.2 pero si vemos aquí con el System Control por ejemplo decimos Status y buscamos por PHP pues tenemos que nos aparece la versión 7.4 ahora para ¿cómo podemos quitar el servicio ese de PHP 7.4? bueno simplemente vamos a buscar en todo el sistema operativo todos los ficheros que contengan o que comiencen con PHP 7 y que sean de tipo File no encontramos ninguno por supuesto porque debemos usar un comodín el comodín asterisco para en este con este comodín bueno ya podemos encontrar todos los ficheros que contengan en su nombre PHP 7 y lo único que vamos a hacer es borrar todos esos ficheros vamos a borrar y para ello usamos combinamos Find con XR y luego Remove menos FV y de esta manera ya eliminamos todos esos ficheros relacionados con PHP 7.4 que no nos hace falta porque ya comprobamos que nuestra aplicación funciona perfectamente con PHP 8.2 bueno entonces vamos a hacer un daemon reload y ahora vamos a ver System Control Status PHP me aparece el 7.4 todavía ¿verdad? me aparece el 7.4 así que vamos a buscar de nuevo por PHP 7.4 a ver que nos aparece digo por PHP 7 aquí tenemos dos acá servicios es que no me encontró estos dos ficheros por supuesto no me los encontró como parecen que no es un fichero regular es otro tipo de fichero es y por eso no me aparecieron así que lo puedo eliminar probablemente hayan sido enlaces simbólicos y estos enlaces simbólicos deben quizás estaban huérfanos ahora sí System Control daemon reload vamos a ver ahora el status System Control status PHP ahora sí como pueden ver no aparece PHP 7.4 2 digo 7.4 ahora hay una cosa también que en el proceso de actualización Debian cuando me actualizó PHP también me instaló el servidor Apache yo no quiero el servidor Apache es un excelente servidor lo he usado mucho me gusta mucho pero en este caso estamos usando Nginx no tiene sentido tener dos servidores web por lo tanto yo voy a eliminar todos los paquetes relacionados con Apache y para ello voy a ejecutar el comando apt push apache 2 apache 2 apache 2 bin le decimos que sí y vamos además a hacer un apt auto remove pero además quiero eliminar el módulo de PHP 8.2 el módulo de Apache para eso hago un apt push lib vamos a ver creo que es lib mod no lib php bueno podemos hacerlo así apt push para ver que nos dice push php bueno no no tenemos se parece instalado ya el módulo a ver si nos los eliminó eliminó el módulo pues no no eliminó el módulo relacionado con php 8.2 pero no obstante podemos buscar apt search para ver si está instalado ese módulo apt search php grep mod o podemos usar un det menos l para para listar los módulos instalados no me dpk query creo que era query menos l tenemos que ver apt show lib no lib mod no mod lo que es lib php ahora sí lib php ahora buscamos por apt caché vamos a usar seres lib php gret menos id mod pues no no recuerdo bien el módulo vamos a no quería ver el manual de dpk query vamos a buscar es con menos l dpk query menos l y ahí sí instala me muestra todos los paquetes instalados esta es otra manera esta es otra manera de ver todos los paquetes que están instalados y aquí nos va a nos va a hacer incluso recomendaciones de cuál paquete se pueden eliminar entonces yo lo que voy a hacer aquí como pueden ver aquí para eliminar puede ser este una buena opción por lo tanto yo digo apt push python3 le digo que sí y vamos a hacer grep menos y php bueno estos son todas las las librerías tenemos cosas aquí instaladas de php 7.4 así que la podemos eliminar también pero estos son todos los paquetes de php que tenemos instalados bueno pues no tenemos nada relacionado con apache en este caso no tenemos nada así que está muy muy bien que vamos a eliminar el rc nos está indicando que estos paquetes los podemos eliminar así que apt push vamos a eliminar todos estos paquetes le digo que sí ahora voy a hacer un apt auto remove está bien ahora vamos a reiniciar nuestra máquina virtual y como pueden ver en el proceso de reinicio no se conecta vamos a esperar a que reinicie la máquina virtual ok voy a tener aquí vamos a ver si ya podemos conectarnos sí perfecto y ahora vamos a ver como pueden ver ya mi aplicación está funcionando perfectamente y hemos actualizado nuestro sistema operativo de debian 11 a debian 12 y con ello todas las herramientas que estamos usando en nuestro proyecto bueno comunidad entonces esto ha sido todo por hoy nos vemos un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres y y